¡Increíble! 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 Así que vámonos señores. Vamos a chingarnos algo chingón que traemos preparado para todos ustedes. Un tema, un tema exclusivamente del sonido dinastía legal que no lo vas a encontrar ni debajo de las piedras. ¡Vámonos señores! El tema se llama la fiesta. ¡La fiesta acordeonera! Estamos haciendo La mejor cumbia Increíble Escúchala Cumbia 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 Llegando Vámonos señores Tema nuevo Disco nuevo y grabando Vámonos señores Cumbia 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 Escucha DJ Hacos DJ Hacos DJ Hacos Y la música Corona Videoformaciones a mí Y esta grabando Sale Disco nuevo Escucha los tambores Vámonos 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 a disco nuevo Así mi chido Vámonos Vámonos a disco nuevo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!